¡Suscríbete al canal! 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 hambre ahora ven venga ven 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 venga que vamos a comer que vamos a comer a ver cuando quiera aprender a comer yo solo tío el tío como siempre y mira hace falta otro bañito está comiendo guita que se lo prepara a los pájaros y los días que está comiendo solo aunque todavía me pide un poco de ayuda pero ya por lo menos ya empezaba a comer que sí y aparte también picotea ya el calabacín que le encanta el calabacín mirar ya más o menos está comiendo solo lo que le gusta está ahí en su nidito y nada y el tío ha salido guarrote lo baño y dura poco ya le limpio a través de las plumas de la ala porque la tenía pegajosa y en fin ahora otra vez está con la cola pegada pero bueno ya cuando lo quite de aquí pues ya a ver si se mantiene luego ya limpio aquí está aquí está el figerito Ares ¿qué Ares? ¿qué Ares? ¿no es capaz de bañarte o no? ¿no es capaz de bañarte solo o tengo que bañarte yo? ¿eh? ¿no quieres? ¿eh? ¿te gusta la maceta no? ¿eh? ¿te gusta el agua? ¿te gusta la maceta no? ¿te gusta la maceta no? ¿te gusta agua? Yo sé que no te gusta el agua ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? bueno ahora me gusta el palito no te vamos a cambiar de sitio ya está empezando a comer que hay solito aunque le estoy echando todavía le estoy dando una ayudita pero ya bebe agua en el taponcito mirad como tiene el calabacín lo tiene bien rollo, le encanta la manzana no mucho ahí está azurita y ahora la vamos a llevar a otro sitio para que así la mujer esté más tranquila ya que aquí, hombre no es un sitio propio para voy a echar agüita en el agua, en el suelo mira, mira que agüita mira, que agüita aquí, mira venga, a ver si te va a echar si te gusta me va a echar humm 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 le va agua en el suelo, que ha estado ahí, ha estado ahí refrescando, se iba a bañar, lo que pasa es que como ha venido, ahí en el suelo, ahí ya está, a ver, venga, lléalo, déalo tranquilo, que si no, venga, no te querías bañar, acá en el momento que se iba a meter a bañarse, venga, venga, vete a bañarte, venga, mira que fresquita está el agua, mira, está caliente, mira que calentita está el agua, ahí tiene agua, venga, venga, mira, 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 con los gorriones, qué gracioso nina, eso es lo que te ha cazado, bañarte, ¿Qué? Ahí está poned ya guapetón porque no vea, Dios. Pero se acicala eso. Lo coge y se pone acicalársela. Qué gracioso. Toma, llénele más. A ver si se pone... ¡Arrímate, Marcelo! Me da ganas de juzgar. Es que se te ha poblado allí. No, pero no se va a echar a la tele si no me lo quiere. Es que si no, es que no llere. Es que si no, es que no llere. Pero este se lo ha llevado largo. De la maceta ahí. Cuánta agüita hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Te vas a poner ahora guachito. Eso. Ya está. No quiere más. ¿Quieres agua? Toma, ¿quiere sí? No. A él no le gusta que se lo eche. A a él no le gusta que se lo eche. ¿Qué? ¿Quieres papilla? Esa es comida, ¿no? ¿Quieres probar mi planta? Toma. No me amareis. No me amareis. No me amareis. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? No me amareis. No me amareis. A él no me amareis. A él no lo va a poner. No, si no. No, no, no. A él no lo ha. No lo ha. A él no lo ha. puesto, chorreando perdido, lo que pasa es que tiene también una ala a tocar, si te fijas, la ala del lado izquierdo, eso sería lo mejor cuando lo cogió el perrito, pues le haría daño la ala, ya lo que viene, ya se seque ya, bueno, a tu rinconcito, venga, ahora se va a su rincón para no pasar frío, bueno, vamos de aquí,